... Pues en esta ocasión estamos haciendo un dibujo pero totalmente digital en un programa de edición de imágenes o no, en esta ocasión yo diría más bien un programa de dibujo, aunque desde luego que también se pueden editar imágenes, que bueno no sería precisamente lo mismo, pero este programa está muy intuitivo está recomendable es recomendable y se puede hacer lo que se desee y si, no es lo mismo no es lo mismo dibujar en papel que dibujar sobre una pantalla estoy usando una una tableta una tablet es difícil porque como que no, obviamente pues la pantalla es más resbalosa el papel estamos acostumbrados a que tiene cierta textura que ayuda al control bueno, estamos acostumbrados a a esa textura y por lo tanto se nos hace más fácil este dibujo que estoy haciendo es un dibujo sencillo no pretendo ir muy lejos o sea no va a ser algo fotográfico ni mucho menos sino simplemente un rostro lineal más o menos tipo historieta muchos dibujantes muchos dibujantes sobre todos los de sobre todo los de la vieja guardia ya ya saben lo que dicen que pues no les gusta que nunca se va a comparar lo digital a lo al papel y al lápiz o sea a los materiales tradicionales la verdad es que dibujar directamente en un programa de dibujo se requiere más o menos el mismo esfuerzo que dibujar sobre el papel incluso más al principio como ya lo dije si es que no estamos acostumbrados a eso pues es un poco difícil acostumbrarse y se requiere más o menos lo mismo la misma habilidad que tendríamos que tener para dibujar en papel pues tendríamos que tenerla para dibujar en digital claro que hay cosas que se nos van a facilitar porque desde luego que si nos equivocamos simplemente podemos borrar con toda facilidad lo cual a veces no se puede en el papel porque el papel se va dañando un poco cada vez que borramos en un programa de dibujo pues eso no sucede el archivo es intangible por lo tanto no se daña cuando cuando le hacemos una corrección tiene sus pros y sus contras entonces es yo diría que es falso lo que dicen algunos compañeros que se aferran a lo tradicional a los a las herramientas tradicionales a final de cuentas es como estar dibujando igual no hay mucha diferencia lo que si es verdad es que pues algunos les gusta tener en físico el dibujo y creen que un dibujo como este que estoy haciendo pues no existe que nomás es es por ser intangible entonces como si no existiera en realidad eso es muy discutible un dibujo de hecho un dibujo en papel se puede destruir si alguien agarra lo hace pedacitos está destruido sin embargo un dibujo digital como lo destruirías como se destruiría solo si no se hubiera hecho alguna copia y se elimina pues ya entonces si ya se destruyó pero realmente lo digital pues es se puede decir que es eterno porque pues son dígitos no hay no hay un original o digamos que cualquier copia o impresión que se hiciera pues sería idéntica a la original entonces tal vez es más real que el dibujo en papel no está sujeto a las mismas leyes no responde a lo mismo entonces bueno es interesante analizar eso es más real menos real en realidad no se puede ser categórico en esa respuesta podrá ser de puntos de vista le estamos poniendo un poquito de medios tonos o tonos claros o un poquito más oscuros esto si lo estuviéramos haciendo en papel pues ya sabemos el papel a veces no aguanta si le estamos haciendo los las sombras o esos tonos que le estoy poniendo así con acuarela o con tinta chinaguada el papel a veces responde pues arrugándose haciéndose como chicharrón y desde luego pues ese peligro no existe en el dibujo digital no voy a decir que programa estoy usando porque no pretendo hacerle publicidad o promoción a ningún programa y además no quisiera no quisiera yo hacer mención directa de algún programa o alguna empresa pero la verdad es que está bastante aceptable hay varios programas muy aceptables para dibujar solamente que fueran muy básicos a lo mejor no nos darían esta libertad como la que estamos teniendo en este dibujo pero hay muchos programas muchas empresas que han hecho estas aplicaciones y la verdad es que está ideal para lo que se nos ocurra podemos crear todo lo que se nos venga a la cabeza lo único a lo que yo si le huyo no me gusta es a usar patrones es decir no sé si sepan a lo que me refiero si estuviera yo dibujando un bosque y ya a veces los programas tienen algún patrón para llenar de hojas así ya no tengo que dibujarla sino que paso el pincel y se va llenando de hojas el dibujo eso si no la verdad es que a mi no me gusta me parece que es acorriente el dibujo para mi punto de vista personal muy muy personal y cada quien puede usar como quiera estos programas pero en lo personal así es lo que yo pienso no me gusta no me gusta usar patrones me gusta solamente usar los pinceles como si estuviera haciendo un dibujo en físico con materiales físicos y aparte de que no quiero mencionar el nombre del programa pues tampoco hay necesidad porque hay varios hay muchos programas que son muy buenos y hay otros que si están totalmente básicos totalmente pues no no nos darían lo que deseamos a la hora de crear nuestro dibujo pero en su mayoría creo que están bastante buenos sobre todo cada vez va subiendo de calidad esto si yo quisiera a partir de esto que está todavía muy sencillo si yo quisiera podría darle bastante realismo desde luego pues me llevaría algo de tiempo pero y ni siquiera mucho pero si no es lo mismo hacer un dibujo lineal que ya ponerle sus desvanecidos sus luces ya bien definidas un poco más marcadas o más tenues según sea el caso suavizarlas los degradados todo eso o darle más realismo a todo el dibujo más contraste pero ya dije en este caso pues no es el objetivo sino hacer un dibujo sencillo cada vez ya estos programas imitan más el comportamiento de las herramientas físicas así que se está desvaneciendo los peros los esas opiniones de que pues no no está bien no es bueno no me gusta o es tramposo esto de usar los programas no estamos llegando al punto en que si lo quieres usar de una manera tramposa vamos a usar esa palabra lo puedes usar así y si lo quieres usar tal como usarías las herramientas físicas igual lo puedes hacer exactamente como si estuvieras pintando dibujando haciendo una ilustración chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.